Porque tu seguridad y la de tu familia es primero. La Presidencia Municipal de Moncloa sumará 7 unidades más al Departamento de Seguridad Pública, que en conjunto con las 15 que ya están en funcionamiento, incrementarán la vigilancia y la seguridad de Moncloa, ayudando así a disminuir los índices de delincuencia en nuestra sociedad. Unidos con todas las fuerzas por la seguridad de Moncloa. Por un Moncloa próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.